una caja es subida en una banda transportadora eléctrica inclinada de 16 metros de largo que parte del primer piso de un edificio y termina en el segundo piso el cual está a una altura de 4 metros del primer piso la banda se mueve a una velocidad de 40 centímetros por segundo subiendo la caja calcule la velocidad a la que se eleva verticalmente la caja tenemos un primer piso un segundo piso hay una banda transportadora eléctrica inclinada que parte del primer piso y llega hasta el segundo piso esa banda mide 16 metros de largo desde aquí hasta aquí hay 4 metros es la altura que hay del primer piso al segundo piso la banda se mueve a una velocidad de 40 centímetros por segundo subiendo la caja imagínense que aquí está la caja la banda se mueve a 40 centímetros por segundo vamos a suponer que esa velocidad es constante calcula la velocidad a la que se eleva verticalmente la caja aquí la caja se está elevando de forma inclinada pero hay un desplazamiento vertical pues queremos la velocidad de ese desplazamiento vertical vamos a poner aquí un sistema de coordenadas rectangulares rectangulares el origen está aquí en este punto en el que parte la banda transportadora vamos a llamar x a la distancia desde aquí hasta aquí y es esta distancia desde el origen hasta aquí x y y son variables ya que la caja va subiendo lo que se pide es la velocidad a la que se eleva verticalmente la caja y eso es el cambio de y con respecto de t vamos a llamar z vamos a llamar z a la distancia del origen a la caja z también es una variable pues este dato es el cambio de z con respecto del tiempo es de z en dt para resolver el problema ocupamos una ecuación que relacione y con z o z con y esa ecuación se podría obtener empleando triángulos semejantes aquí hay un triángulo rectángulo que es semejante a este triángulo rectángulo yo quiero una relación una ecuación que relacione z con y para este triángulo rectángulo la hipotenusa mide z y este cateto mide y yo puedo dividir z entre y la hipotenusa entre este cateto z entre y ahora para este triángulo rectángulo la hipotenusa es o mide 16 metros y este cateto mide 4 metros pues ya dijimos que ambos triángulos son semejantes z entre y es lo mismo que 16 metros entre 4 metros aquí empleé metros 16 metros entre 4 metros no puse las unidades al efectuar la división se cancelan los metros el número que resulta es adimensional no tiene unidades ese número es 4 16 entre 4 es 4 aquí tengo la ecuación que busco que relaciona z con y z entre y es igual a 4 esta y la puedo pasar a multiplicar de este lado y me queda z es igual a 4y aquí está pues la ecuación que relaciona z con y para resolver el problema voy a derivar esta ecuación a ambos lados con respecto de t así van a aparecer estas derivadas yo sé que de z en dt es 40 centímetros por segundo entonces aquí esto es de 40 centímetros por segundo entonces puedo poner que esto es igual a 40 centímetros por segundo no estoy poniendo las unidades de aquí puedo despejar lo que busco ya dije que este 4 no tiene unidades entonces el resultado estará o sea el valor de dy en dt estará en estas unidades este 4 lo voy a pasar a dividir para acá 40 entre 4 es 10 ya dijimos centímetros por segundo son las unidades de dy en dt las mismas que de dz en dt ya que este 4 no tiene unidades ya lo dijimos 40 si tiene unidades centímetros por segundo el resultado está en centímetros por segundo entonces la caja se eleva a esta velocidad verticalmente cada segundo se eleva 10 centímetros y como estamos suponiendo que esta velocidad es constante el problema no dice que sea una velocidad variable entonces desde que parte la caja desde que se pone aquí hasta que llega acá se eleva 10 centímetros cada segundo o sea esta velocidad también es constante en todo el recorrido eso es todo que sea